Han sido días difíciles para muchos en el centro de los Estados Unidos después del paso de una serie de tornados mortales. Para saber qué podemos esperar en los próximos días nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se ve el pronóstico para estos días de Pascua. Bueno, para estos días de Pascua de resurrección hay buenas noticias, que por lo menos el día de Pascua luce ser el día menos activo y ya la preocupación de los tornados debería salir totalmente del país. Vamos a ver lo que ocurre. Fíjense, actualmente en el centro del sur y centro del país existe un sistema frontal estacionario y lo que está generando es lluvia de forma continua desde Texas hacia lo que es las Carolinas. Esto va a continuar así durante el día de hoy. ¿Qué ocurre? Que el frente al no moverse y la humedad continúa entrando del Golfo, continúa generando y produciendo actividad de lluvia de forma constante. Ya para el día de mañana debería estar moviéndose un poco más hacia Georgia, Alabama y las Carolinas. Fíjense que la mayor actividad, mucho más concentrada en ese sector, hacia el centro del país. Ustedes en Texas, mucho más en calma, pero eso sí, bastante fresco. Ya eventualmente el día domingo todo sale del sureste del país y comenzamos a ver un alivio. Ahora bien, al final del camino estaremos viendo de 2 a 4 pulgadas de precipitaciones, sobre todo en las Carolinas. Así que mucha precaución en ese sector porque ustedes son los más vulnerables en Carolina del Sur y Carolina del Norte a ver inundaciones. Y recuerden, no subestimen estos eventos de lluvia. Son el segundo evento meteorológico que más cobra la vida de personas cada año. Mucho más que los tornados inclusive, mucho más que los huracanes. Así que a no cruzar carreteras, yo sé que muchos están saliendo de viaje con motivo de lo que es la Pascua de Resurrección. Ahora bien, en el centro del país, el día sábado bastante agradable. Temperaturas en los 70, algo fresco sobre todo en la tarde. Sobre el Nueva York y Raleigh, en esas localidades del noreste del país, algo fresco. Temperaturas en el rango de los 50. El día domingo es el mejor día, día de Pascua. Y vean ustedes, prácticamente todo el país de costa a costa hacen actividad de lluvia, a excepción de nosotros aquí, Vanessa, en Miami, con algunas actividades de precipitaciones mayormente en la tarde. Y esto es lo que realmente debería estar ocurriendo en el país para este fin de semana de Pascua.